Así es, es una de las comunidades donde la comunidad está organizando, está participando también con la mano de obra. Se han invertido alrededor de más de 10 millones de pesos en lo que va de nuestro gobierno municipal a los 7 meses de administración, 2009-2012, entre ellos la construcción de un sifón de una inversión de 6 millones y medio de pesos, la construcción de una presa para la técnica de Valle de Vázquez número 16, una inversión de 3 millones de pesos, la pavimentación de la calle Utilo Montaño que estamos inaugurando en este momento, una inversión de 338 mil pesos, la pavimentación de la calle Venustiano Carranza con 146 mil pesos, escuelas de calidad también con 50 mil, la escuela primaria de escuelas de calidad, la bomba de estado potable de aquí de la localidad, entre otras obras que se están ejecutando y ya se ejecutaron en esta localidad de Valle de Vázquez. Tenemos concretado varios proyectos para la colonia Centro, pavimentaciones, drenaje, cambiar la imagen urbana del primer cuadro del Centro, el auditorio municipal, entre otras obras que se van a ejecutar en la colonia Gabriel Terepa, la techumbre de las canchas de sus múltiples y el pasto sintético del campo Monito de Rodríguez de la colonia Gabriel Terepa.